Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vamos a salir un poquito de nuestra zona de confort. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vengo a hablaros un poquito de salir de nuestra zona de confort literaria, de aquello que nos gusta, que nos es cómodo, que nos da así calorcito al cuerpo, y leer otro tipo de libros que en principio no deberían casar demasiado con nuestros gustos, con nuestra personalidad, con el tipo de lectura, y que a priori pueden costarnos un poquito más de trabajo. Esta reflexión me ha llegado a través de una de mis últimas lecturas, que ha sido La Corte del Lobo, que es la primera parte de la trilogía de los Tudor de Hilary Mantel. Yo creo que el martes o el miércoles... Yo creo que el martes o el miércoles empezaré ya con la segunda parte. ¿Qué me he encontrado con este libro? Me he encontrado con un marco histórico que me interesaba. Tenemos a Enrique VIII, a Ana Bolena, a su matrimonio, a todo lo que pasó alrededor de esos hechos y cómo han repercutido en la historia posterior. ¿Pero qué me he encontrado en cuanto a narración en este libro? Capítulos muy largos, párrafos inmensos, un tipo de narración exigente con el lector, mucho punto y seguido, poco diálogo, y aunque la temática del libro era algo que en principio me llamaba mucho la atención y es un tema y un momento histórico que me interesaba bastante, la manera de narrar de la autora ha hecho que me costara y mucho leerme este libro. Cuando me ponía a leerlo, mi marido siempre se ponía al lado y me decía es que este libro te pone mal humor, es que cuando coges este libro se te pone cara de mal humor. ¿Ya estás otra vez con el libro? Es que estás tardando un montón en leerlo, es que estás tardando mucho en leerlo. Es verdad que he tardado mucho. Yo de media normalmente suelo tardar como una semana en leerme un libro, aproximadamente. También depende de lo que ande metida. Si estamos hablando de un libro de mil y pico páginas, evidentemente no voy a tardar una semana. Pero este libro de entrada tiene 720 y tantas páginas y esto yo más o menos me lo suelo ventilar en una semana. Y me ha costado muchísimo más de una semana. ¿Eso es necesariamente malo? No. Yo no me esfuerzo a leer rápido por tener más contenido. Yo no me esfuerzo a leer ni rápido ni lento ni de ninguna manera. Yo leo a mi ritmo, pero es verdad que mi ritmo suele ser bastante rápido. Ya sabéis que paso muchas horas en el metro y que yo aprovecho mucho ese tiempo y durante ese tiempo leo mucho. Entonces, me ha costado trabajo porque ha sido un libro exigente conmigo. Y es verdad que cuando mi marido me comentaba, es que te pone de mal humor, es que estás tardando mucho, yo misma me preguntaba a mí misma qué sensaciones daba yo con ese libro. Porque aunque a mí me estaba costando trabajo, aunque cada página a lo mejor me llevaba mucho tiempo, aunque muchas veces leía un párrafo y lo tenía que releer, o irme a la Wikipedia, o irme a Google para ver quién era determinada persona y qué estaba pasando en ese momento histórico concretamente, es un libro que al final me ha reportado una satisfacción muy grande, porque me ha costado leerlo, pero me ha gustado muchísimo. Entonces, al final el balance es positivo. Y eso me ha hecho preguntarme por qué muchas veces no salimos de nuestra zona de confort. Si eso nos puede reportar muchas, muchas cosas positivas. El motivo de no salir de nuestra zona de confort para mí está muy claro, o por lo menos conmigo. Trabajo mucho, paso muchas horas fuera de casa, tengo muchas obligaciones diarias, y para mí la lectura es siempre mi salvavidas, mi oasis, mi hobby, mi divertimento. ¿Y por qué voy a querer salir de mi zona de confort? Si ahí estoy calentita, a gusto, bien, y es un escape para las obligaciones. Pero luego me planteo, eso es bueno, sales de tu zona de confort, te embarcas en un libro que, pues a priori, no debe parecer un libro que te guste demasiado, pero te puedes llevar una sorpresa. Tiene muchas cosas positivas salir de tu zona de confort. Descubrir un género en donde no te mueves bien, o que no lees habitualmente, meterte con un autor que te da pereza máxima. Por ejemplo, Fitzgerald. Ya sabéis que es un autor que a mí me da pereza máxima. Y el año que me decidí a salir de mi zona de confort y leerle fue un pedazo de año, porque descubrí un autor que me encanta, que me fascina y que me maravilla. La fantasía. Ya sabéis que es un género que yo no he leído en mi vida. ¡En mi vida! Es que no me gustaba. Y ahora me encanta, me lo paso súper bien. Es verdad que escojo con mucho cuidado, miro mucho la sinopsis, porque todavía es un género en el que no me siento cómoda del todo, pero casi todos los libros que he leído de fantasía, desde que tengo el canal, que es desde que yo leo fantasía, me han reportado muchísimos beneficios y me han hecho ver la literatura desde un punto de vista completamente distinto, que yo no había experimentado nunca. Este verano, por ejemplo, leí Dune y me encantó. Me lo pasé genial, me lo pasé súper bien. Y es un libro que a priori yo nunca hubiera leído. En ese sentido, creo que ayuda mucho en los canales de Booktube. Tenerlo propiamente, porque te animas a leer cosas nuevas para crear contenido nuevo, o te animas con las recomendaciones que te dejan en comentarios, y ver Booktube, ver a gente que en principio casa con tus gustos literarios y de repente un día los ves recomendando un libro que tú nunca te leerías por voluntad propia. Y dices tú, pero si encajamos bien, si mis gustos coinciden, si he leído otras cosas que me ha recomendado este o esta Booktube que me han gustado, voy a leerme esto, que aunque se sale de mi zona de confort, si me lo está recomendándolo ella, probablemente me guste. Eso a mí me ha pasado muchísimo con Magrat. Ella lee fantasía, yo no leo fantasía, pero me guío muchas veces por sus recomendaciones, porque creo que es una persona de la que me puedo fiar. Yo sé que cuesta trabajo, entonces he pensado que podemos hacer una cosa, que a lo mejor os gusta, os apetece, y puede resultar dinámico y divertido para el canal. Dejadme en comentarios un género que no leáis, un autor que no os guste. Mira, es que yo nunca he leído thriller y me apetecería empezar a leer thriller, o yo nunca he leído a Fitzgerald y me apetece empezar a leer a Fitzgerald, o yo nunca he leído literatura oriental, ¿por dónde puedo empezar? Y puedo hacer un vídeo contestando esas preguntas o dándoos algún consejo para empezar con algún género, con algún tipo de libro. Mira, que es que este género me da pereza máxima, o este autor me da pereza máxima, o por dónde puedo empezar, porque me gustaría animarme, pues eso, pues con los asiáticos, o con el thriller, o con el romance, que ya sabemos que hay mucho prejuicio alrededor de la romántica, y puedo hacer un vídeo contestando esas preguntas y esas respuestas, haciendo un pequeño consultorio, o un pequeño asesoramiento literario. Sabéis un poco los géneros en los que yo me muevo, sabéis un poco lo que he ido leyendo a lo largo de estos años, y creo que puede ser una buena idea para tener un poquito de dinámica con vosotros y contestar alguna de las preguntas. No sé si os apetecería, si os parece una buena propuesta, yo estoy muy contenta, porque yo soy muy buena saliendo de mi zona de confort, normalmente cuando me obligo a salir de mi zona de confort, suelo acertar, y suelo dar con joyas, y estoy muy contenta, ya os digo, me supone un esfuerzo extra, me supone un trabajo extra con la lectura, pero es algo de lo que disfruto, que son experimentos que normalmente me han salido muy bien, y creo que puede estar muy guay si hay algún género así que yo lea habitualmente, o un autor que yo lea habitualmente que vosotros no leáis y queráis empezar con ellos. Pues por dónde puedo empezar con la fantasía, o cosas así. Dejadme en los comentarios, por favor, preguntas, propuestas, cosas en las que queráis a lo mejor que os oriente, si os apetece, y hacemos un vídeo y contestamos un poquito esas dudas, y os oriento un poquito con algunos géneros, y creo que puede estar divertido. Esto ha sido todo por esta semana, y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.